Amor perdido, sé como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que la apuesta, yo puse y perdí. ¡Gracias!